Como digamos, hay una sensación como de rabia y impotencia. Que yo siento de ver las personas del alrededor. Como si quisieran hacer con mi vida lo que ellas quieran y yo. O sea, por ejemplo, pues si, como que le puedo controlar que, como me debo comportar, ¿Qué voy a hacer? De hecho, normalmente a mi lo que me pasa es que con las personas en general yo sí siento que me quieren como controlar Entonces, esa es la sensación porque todo es la mano que genera con mi potencia y decir, pero gracias, tengo mi vida si quieren explotar lo que quieren y ser que para ellos está bien Porque a ti te da impotencia Porque me da rabia porque me lo manifiestan en muchos aspectos o sea, como esperando que o sea, si, ya sería así, ya sería así no, me da rabia como que a mierda por eso soy yo Pero si les puede decir, ok, está muy bien yo tengo la función que lo siento, voy a tratar de ser de esa manera por ahora, lo voy a hacer de la manera como yo lo siento Porque es la impotencia es la impotencia finalmente de repente es una necesidad de aprobación y está completamente conectado con lo que sí entonces, para que me quieras para que me ames entonces yo voy a darle gusto y yo voy a ser condescendiente con los otros y voy a hacer lo que me piden para que me quieras y estés feliz y él dijo que tu responsabilidad es la física de los demás eso es lejos tu responsabilidad es la que me diga a ti porque sólo si tú le dices estás bien tú puedes mirar quién está alrededor pero y lo que pasa es que es un sistema que te dice nada nos afecta porque siempre tienes que servir a los demás si 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 no 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 es si no es yo que no independientemente de lo que te aparezca en la cabeza, en las pestañas, lo que sea, es hacer pena de que en mi corazón, que luego te digas, estás mal, no me equivocas, te vas a esconder de mi, te agradecería tanto a los vecinos que me dejabas con la suerte, que me vaya de la mejor manera, yo te lo agradecería tanto. Bueno, gracias por tus deseos, no lo recuerdo. Esos malos deseos es lo mismo que cuando uno da el regalo, y yo llego y te digo, Juan, yo te digo, Juan, yo te regalo eso, y tú me dices, si yo lo quiero, yo lo que hago. Si yo te digo, Juan, yo te deseo que te vaya mal, porque yo no quiero eso, me quedo con el deseo. Pero es reconocer que más de nada es comprender, es comprender que lo que se están viendo es una necesidad de aprobación, que me aprueben, porque si me aprueben, me abradan, me abradan, me aman. Es que ellos no te hacen dar rabia, así que se te detonan la rabia, porque cuando no te aplauden, tú te sientes desaprobado, no te sientes amado, no te sientes amado, no te sientes amadido, no te sientes aplaudido, no te van a querer, entonces te pierdes, te buscaditas, pero si no te quedes, te vas a matar, chao. Pero si tu te conectas en el video, ok, pero es lo que yo quiero, a ver, tú vas a ver, no te voy de afuera, es lo que yo quiero. Ay, espera, pero si estás haciendo lo que quiero, no, no, también. ¿No te gusta? Si es que lo estoy pidiendo de lo que queda, es que lo estoy pidiendo. Ah, que no te vaya mal, no te lo estoy pidiendo de lo que queda. ¿Ya? Si es que lo estoy pidiendo de lo que queda. La idea es que el trabajo, dejamos nosotros juntos, a mí mismo. Entonces, con tanta alerta en tu corazón, es lo que realmente necesita vivir, que no importa la competencia de lo que venga. Si lo viviste, entonces ya es una alegría, es una religión. No, que yo te, tú me digas, vengo a comer una hamburguesa, y yo, no, 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 no. No, 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 no la oportunidad de disfrutarnos, lo que leímos vivir en cada momento de la vida. Y yo me disfrutara los mejores papás, no sé, ya les he dicho a mí. Es porque uno tiene que disfrutarnos todos, absolutamente todos. Porque ya mi familia es como decir, que no se puede abusar. Entonces tú estás teniendo tu energía, pensando que es el gusto que lo que va a pensar es este, este. ¡Ay, no! Es Dios mío, vas a perder 50 voltios o 500 voltios o 5 mil voltios de energía que podrías invertir en una creación más maravilla para vivir disfrutando la vida. No es evidente, pero para eso trabajamos. Pero no nos hay que tener el corazón. Muy bien. ¿Estamos claros ahí? Todos. Muy claros. Ok. Entonces ya teniendo la claridad de lo que la situación me está invitando, vamos a poner como primer deseo es lo que yo quiero liberar. Pero lo escribimos en la hoja de los deseos. O sea, yo deseo conectarme por el amor propio. Yo deseo reconciliarme por el dinero. Yo deseo activar mi autoestima y mi autovalidación. Yo deseo conectar estados de suavidad, vuelta y armonía. Yo les voy a poner el presente de la mamá. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.